Los sueños son ilusiones y gran parte del placer de su conquista está en el camino que lleva a intentar conseguirlos. El de Pablo Quiroga, la cara visible de Algamar Producciones, está ligado a un incansable trabajo por dar a conocer la riqueza de la cultura asturiana. Su proyecto empezó en 2006 enfocado al audiovisual y en 2009, casi por amistad, viró hacia la producción musical. La gente que cansa de una discográfica tradicional, donde todo lo controlado de la discográfica, todos los perros van para la discográfica, pues bueno, aquí nosotros, lo que ganamos nosotros y es lo que gastamos, lo que perdemos. Entonces, bueno, ganan más los grupos que nosotros. A día de hoy, Algamar, que funciona prácticamente como una plataforma cultural más que como una empresa, ya se encarga del camino musical de una veintena de formaciones asturianas. Y el boca a boca y eso, yo creo que la sinceridad desde la que estamos trabajando, bueno, pues sí lo que atrae a los otros. Sobre todo por el fomento de la cultura. Creemos que es necesario que estas grabaciones y estos cancels que están haciendo los grupos salgan a la luz, sino que en el formato físico de CD o de LP, bueno, que sea en el formato digital. Un amplio abanico musical de folk, rock y pop, que empezó con Xample y Lata Rancha, y acá han ido llegando poco a poco nombres como La Cocha Propite, Escanda, Taraz, Escontra, Héctor Braga o Alfredo González, que lanzará con Algamar en menos de un mes su próximo trabajo, un esperado doble disco en español y asturiano. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!